Hubo un día, que no sé qué pasó, que me los abré con Bink. Y yo, antes de abrir un enlace con Bink, prefiero cortarme la polla, comérmela y cuando la cague, dársela a un vagabundo por la calle. Es asqueroso, se ve como una mierda, se ve feo, antiguo. No hay nada como Google Chrome, de verdad, es que es una cosa que no tiene sentido, tío. Qué cosa más mala, más fea y más... ¡Uff! Cómo lo odio, tío. Vale, pues aquí lo tenemos, Playa Cuestión. Y nada, no sé qué estaba diciendo, me cagó un su puta madre del Bink y ya está. Que llegó un día que me salía mal. Así que vamos a escuchar esta canción, Playa Cuestión. Por cierto, por cierto, tengo una serie ya medio empezada, pero tengo un montón de vídeos programados hasta febrero. Tengo vídeos y las canciones que me vais pasando las pongo, digamos, en una serie que se llama Axel Opinions. Que van a ir saliendo vídeos, pues, a lo largo del tiempo y, bueno, pues eso. Cada vídeo que me enseñáis, cada canción, va a tener su respectivo vídeo de YouTube. Así que quien lo quiera ver, pues, va a ir saliendo. Quizá esta reacción, como no me urge, aunque el tema sea nuevo, pues esta probablemente salga en febrero. O sea, que casi no queda. Pero porque me cunde lo que sale ahora de música de gente conocida. Subirlo inmediatamente para pillar a gente que lo busque, como me ha pasado con el tema de Railsby. Y las canciones que me dan igual cuando subirlas, pues las voy programando y así me quedo tranquilo que hasta febrero habrá vídeo todos los lunes, miércoles y viernes en mi canal. Todos los días. O sea, todas las semanas. Llevamos a 100 seguidores. No me jodas. Habrá que hacer algo para celebrarlo. Quizá me da un trabuco por el ano para celebrarlo. Porque estoy tremendamente contento. Anichino, bienvenido. ¿Qué tal, tío? Estamos reaccionando ahora mismo a música de seguidores, básicamente. Si tienes alguna, puedes pasarla. Oye, Maison, ¿por qué de repente estás subiendo música en SoundCloud y no en YouTube? ¿Se debe a algo ese cambio? Y yo no entiendo por qué subís canciones a SoundCloud. O sea, me parece una plataforma, pues eso, de puta madre, pero... No sé. ¿Y es simplemente porque os da pereza curraros el videoclip y así es como una excusa? O es que no lo acabo de entender. Es porque son privadas y maquetas. Sale un nuevo EP. Maquetas. Ajá. Por ejemplo, maquetas y eso. Ah, vale, vale. Para que se quede ahí grabado, ¿no? Para no ocupar un poco espacio en vuestro... En vuestro ordenador o lo que sea. Bueno, para tenerlas. Vale, 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 vale. Y luego de aquí ya sacáis, si eso, si os gusta mucho, el videoclip o algo, ¿no? Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo, entiendo. Vale, me pasan otro enlace. Y pues lo pongo por aquí. Tengo que configurar esto del Bink porque de verdad que... Ah. ¿Qué he hecho, tío? Vale. Bueno, pues me preparo esta también y las vemos del tirón. Listo. Bueno, estamos aquí... Tremendos artistas, ¿eh? Molaría a Sago un día, con los que estemos, hacernos un tema conjunto aquí en directo, tío. Pero a Sago porque encima se está pasando un montón de gente que está empezando la música... O que lleva tiempo ya, pero... Que le mete duro. Y molaría, tío, marcarse con los que estamos aquí, que nos solemos pasar un tremendo temón, tío. Aunque sea algo de risas así, medio mal grabado, ¿sabes? Pero molaría. Hostia, muy... Muy... Jake Cortés, ese efecto, ¿no? Un poco. Tú y yo, Mason, antes o después vamos a grabarnos un tema. Eso es seguro, ¿eh? Ya te lo digo. El segundo que entra soy yo. Ah, vale, vale. No eres tú el primero. Muy... Muy... Jake Cortés, este grito aquí... Desde el principio, tío. Está malo fuerte, ¿eh? Stop. Hay volumen aquí. No se puede ir a ver el volumen. Pues lo voy a bajar de... Está demasiado fuerte. ¡Fuck! Puto SoundCloud. No me sale ninguna rodita ni nada. Pero yo si lo bajo de aquí, no se me baja... No. Solo se me baja a mí. ¡Fuck! Esto hay que bajarlo de alguna manera, tío. Aquí abajo, tío, ¿no? Hostia, perdonad, tío. Es que aún no lo he usado nunca, tío. No había visto esta barra, tío. Pensaba que estaría por aquí. Perdonad, ¿eh? Vale. Así ya, a ver, cuando empiece a cantar ya luego... Vale, vale, vale. Así mejor. Perdonad, perdonad, perdonad. La verdad es que soy tonto. Perdonad, perdonad, perdonad. ¿Así está bien o no? Si queréis más fuerte, decirme lo más flojo. A 30 grados de la playa, el viento ve al aire. Eres tú, ¿no? Que no me había pasado ningún tema parecido a este, en cuanto a género, así tan rápido. Me gusta mucho eso, ¿eh? El Diego que se va y entra al otro, o tú mismo, no sé. Me gusta mucho las estructuras, tío. Bajo el efecto del alcohol, tu bulo me hace mejor. ¡Hostia! Aquí se va de madre ya, el beat. Todo reventado el bajo, eso. No sé si serán mis cascos, pero quizá demasiado, ¿eh? Se va ahí. Bastante pegadiza, ¿eh? Es buen tema, tío. No sé qué opinión al Mason. Pero bastante bien. Está guay, tío. Este género no lo tengo muy escuchado, pero joder, está guay. Muchos efectillos, ¿eh? Por aquí. Bastante buen tema, ¿eh? Joder. Me ha molado, tío. Creo que lo que menos me gusta es esta parte, que aquí ya se va el... O por aquí, ¿no? Que es como una parte... Ah, creo que está demasiado petado, tío. Creo que es demasiado petado, tío. Entiendo la vaina, que es como una parte así que tiene que estar bien potente, pero... Creo que es lo peor de la canción. El estribillo es muy pegadizo, tío. Enseguida ya se me ha quedado el ritmillo. Ya hay alguna estructura por ahí bastante guay. De producción, pues... Al principio la voz no me acababa, ¿eh? Pero ya para el final... ¿Qué te acostumbres al final la voz también, eh? Un poco. Ah, pero la producción está bien, ¿eh? La voz. Sí, está bastante bien. Está bien producido. Pero se nota que está bien producido. Y aquí, pues... Hay buena compenetración. No sé cuándo entra uno y cuándo no, porque no reconozco las voces. Pero, hostia, mola, tío. Está guay, está guay.